Estás desorientado Y el hombre que ayudaste te hizo matar y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fraternal que Dios te dio, que desencuentró Si hasta Dios está dejado, saldrá por dentro Todo el cuento dormido en un corso contramar Un propietario Jesús, también hijo hermano, se dijo en la cruz Quisiste con tercura y el amor, de modos gigantes hasta el río Servirte tu abrazo y de ahí nomás, te unieron con rencor, con el amor Amar lo desencuentró de que sabes Creíte en la honra de si la verdad que tuvieras Por eso en tu local fue al caso de vivir Ni el tiro del final te vas a ir Que desencuentro Si hasta Dios está llegado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!